Amigas y amigos amantes de las plumerias, hoy les traigo un video completamente diverso. Voy a ir rápido y al grano porque es que esto es un fake en toda regla. Como sé que este video puede llegar hasta ustedes, prefiero prevenir que lamentar, que lo veamos juntos y que veamos la barbarie que es increíble, o sea, no hay manera de explicar esto. El video tiene 117 mil visualizaciones después de un año de haber estado puesto en YouTube. Tienen 773 likes, 773 pulgares arriba, repito, 117 mil reproducciones. Luego estoy yo rompiéndome la cabeza para hacer videos bien montados, educativos, explicando todo lo que sé y te salen estos parias, estos improvisados, estos piratas a hacer este tipo de cosas. Vamos a ver el video y a ver de qué se trata porque es que de verdad no tiene desperdicio. Vamos allá. Vamos allá. Entonces, primero voy a adelantar un poquito porque al principio hace ver como pequeños trozos de los resultados, pero no explica nada y aquí es donde va a empezar la barbarie, la estupidez, el fake. Fíjense, un esqueje que por lo visto estaba podrido o incluso ven que hay restos de tierra aquí, que hay restos de tierra. Igual lo intentó plantar y luego se iluminó y dijo voy a fabricar este fake para ganar muchas reproducciones en YouTube, ganar un buen dinerito engañando a la gente. No a mí, amiga mía, a mí no. Vamos para allá. Entonces, mira, con esa cúter, madre mía, en pésimo estado y que seguro ni habrá desinfectado. Ok, miren lo que hace. Lo primero es, te sugiere cortar este esqueje un poco más arriba, hacer un corte limpio y fresco. Voy a ir adelantando porque aparte es un poco lento el proceso que ejecuta esta mujer. Ok, corta ese trozo. Ahí vieron el trozo que cayó y atención, te manda a cortar las puntas de este esqueje, pobre esqueje, un esqueje ramificado con tres ramitas. Ok, que no tiene culpa de la estupidez humana de esta mujer. Y entonces, mirar lo que hace. La típica técnica de no, rebañar, rebañar, rebañar. Ok, porque eso supuestamente hace que a futuro de esa zona salgan nuevas hojas, lo cual es falso. Señores, ok, miren, si yo corto un esqueje, vamos a ponerlo aquí. Si yo le corto las tres puntas a este esqueje de esta manera, que esta es la parte de abajo, espera que no logro pillar el cuadro, aquí. Si yo corto un esqueje, la punta tal cual, por mucho que lo haga muy cerca de la punta, la plumeria nueve de cada diez veces va a entender que va a intentar ramificar por debajo de la zona de corte, es decir, más o menos a esta altura. Y esas nuevas ramificaciones salen rompiendo el tejido exterior del tronco y se nota, ok, como salen por los costados y por debajo de la zona de corte, porque la planta lo interpreta como que ha sido podada y por debajo van a nacer las nuevas ramificaciones. Ok, vale. Total que esto no se lo cree ni ella y viene lo de siempre, ¿no? Vamos a usar aloe vera como una especie de impermeabilizador de la zona de corte, como fungicida, que hasta cierto punto acción antifúngica puede cumplir, pero lo peor de todo es creerse que el aloe vera es un buen enraizante o un potente enraizante mejor que cualquier otro enraizante del mercado, ¿ok? ¿Qué ocurre? Le aplica el aloe vera a todo, a la base de corte y a las tres puntas que ha podado. Repito, porque eso la implomeria normalmente nueve de cada diez veces lo interpreta como una poda, ¿ok? Aplica este sustrato paupérrimo porque es un sustrato, la verdad, muy denso, sin perlitas, sin ningún tipo de piedra, nada que fomente el aireado y lo clava directamente fresco. O sea, el esque nunca encalló, nunca desarrolló un callo que proteja la zona de abajo desde que no se pudra, ¿ok? Y lo clava directamente fresco en la tierra. Y seguro que si le escribo en inglés y le digo que está mintiendo, me diría algo como que, no, no, es que el aloe vera hace de, digamos, de protección, ¿no? Ante la posible pudrición del esqueje. Y aquí viene lo más alucinante. Aplica leche. Aplica leche. Fresh milk, ¿ok? Leche fresca. Ah, no, no, no. Y también le da un sorbito a cada punta porque esto es un bebé pequeño que debe beber, ¿no? Su vaso de leche antes de ir a dormir. No conformes con eso, le aplica agua. Sí, es verdad que no está regando demasiado la maceta, pero ese sustrato ya está bastante saturadillo de agua como para encima echarle agua de manera superficial. Completamente de manera unilateral, te lo pone aquí y lo cubre con una bolsa oscura. Es verdad que las bolsas oscuras se utilizan a veces para fomentar o acelerar un poco, ¿ok? La aparición de nuevos brotes. Sí, se utiliza también en técnicas de injertar plumerias. Pero ojo, mirar lo que pasa supuestamente después de 10 días de haber hecho esta técnica, ¿ok? No miento, ¿eh? Lo pone aquí. Ten days ago. Diez días después... ¡Ay, Dios! Lo que hacen por unas visualizaciones es increíble. No, 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 no. O sea, después de 10 días, te salen tres panículas, ¿ok? Que aparte las panículas no nacen así, vamos, ni a tiros, ¿ok? No nacen así, repito, ni a tiros, ¿ok? Miren cómo están las zonas ya parcialmente cauterizadas. Algunas se ve hasta que tienen moho en la punta, ¿ok? Y ya está desarrollando incluso flores. Unbelievable, ¿ok? Entonces, claro, ¿qué va a ser? Vale, ahora viene la parte en donde, con cuidado, vamos a retirar la planta de aquí porque pueden haber muchas raíces, ¿no? Ok, señores, es que esto es lo más flipante, como se dice en España, ¿no? Miren, aquí. Señores, estas no son raíces de plumerias. Esta mujer ha cogido unas raíces de alguna planta, las ha clavado ahí con algún clavito o le ha puesto incluso cola, cinta americana, yo qué sé, pero estas no son raíces de plumerias reales. Encima son muy tiernas y en 10 días no ocurre esto ni siquiera en países tropicales, señores. Es que ni en países tropicales. Lo más rápido que tú puedes enraizar una plumeria en un país tropical es 20 a 30 días, ¿ok? En 10 días, I don't give a fuck. O sea, esto no es verdad, ¿ok? Luego es que miren las puntas, ¿ok? Lo que les digo, que se notan llenas incluso parcialmente de moho las puntas, ¿ok? Y aquí es donde viene lo alucinante de verdad. Después de esto, para no quitarles más tiempo, la trasplanta a una maceta más grande, ¿ok? La plumería estaba aquí y ahora la ha movido aquí, ¿ok? Y según ella, según la persona, porque se nota que es una chica la que ha hecho este video, según ella, después de un mes, ¿ok? After one month, no solo te salen hojas nuevas del tallo que aparte nacen de una manera sospechosa, o sea, están encoladas allí, señores, ¿ok? Sino que miren esto. Miren esto. ¡Wow! Te salen tres panículas, o sea, las tres panículas crecen, perdón, hasta desarrollar y ser muy maduras ellas, pero empiezan a aparecer hojas. Señores, ¿ustedes se acuerdan en qué posición de las ramas nacieron las panículas? Se los voy a mostrar ahora y aquí en este momento. Miren, las panículas nacieron alrededor de dos o tres centímetros por debajo de la zona de corte, pero luego de un mes, mágicamente, las panículas han subido, han crecido tanto que han ido trepando por las ramas y miren dónde están ahora. Y encima empiezan a aparecer hojas. O sea, señores, esto es un fake en toda regla. No caigan en estas tonterías. Encima, fíjense cómo tácticamente han enganchado las plumarias, o sea, las panículas florales de estas plumarias, por detrás de las ramas, ¿ok? Para que no se note mucho el pegote, ¿ok? Y es que es increíble. O sea, ha cortado tres panículas de una plumaria adulta, se las ha enganchado a este esqueje, ¿ok? Solo para hacer el paripé. Y miren, que se pueda recuperar esta zona y salgan brotes de hojas puede ocurrir, pero ha tenido mucha suerte. Porque todo lo que ha quitado, lo que ha cortado, más bien lo que fomenta es que por debajo de esa zona nazcan nuevas ramificaciones, ¿ok? Es increíble. Es increíble. No, no, no. O sea, espectacular. Y aquí, no se lo pierdan, a ver si lo logro captar que ya lo había visto. Miren, miren la falsedad, ¿ok? Si se fijan en esta zona, es de donde en teoría sale esta panícula que está por detrás, en el plano. Miren cómo está encolada. O sea, es que se ve la rama y se nota cómo engancharon con cola la panícula floral a esta plumaria. Todo esto, repito, para fabricar reproducciones, para ganar dinerillo. Y dices, yo rompiéndome la cabeza para hacer videos educativos sobre plumarias bien hechos, bien paridos y luego ves este tipo de cosas, ¿no? Bueno, aquí se acaba el video de golpe. Por supuesto, no le interesa enseñar más cosas. Y, bueno, ¿qué les ha parecido? Yo estoy todavía alucinando, patidifuso, contrariado. Es increíble. O sea, es increíble lo que pueden llegar a hacer por unos views, 117 mil visualizaciones en un año y 773 likes. En fin. Chicos, no caigan en esto. Igual que no hay que caer en esa trampa de tú puedes reproducir plumarias plantando las hojas. Otro fake como una casa. Les digo la verdad. Si veo que me sobra algún esqueje de una variedad que no sea muy exclusiva, muy exótica o muy cara, voy a reproducir esto para que vean que es falso y que no funciona. Pero ya les digo yo por experiencia que esto no funciona. ¿Ok? Si ustedes lo quieren experimentar, si quieren tirar un esqueje a la basura, adelante. ¿Ok? Yo no lo recomiendo. Y bien, amigas y amigos amantes de las plumarias, espero que os haya gustado este video. Por favor recuerden suscribirse a mi canal activando el icono de la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un nuevo video. Suscribirse a mi canal es completamente gratis. Así que como siempre os deseo, salud para todos. ¡Gracias!